Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a grabar hoy Ninja Senki de X Es un juego que puse en gratis en el Playstation Plus Lo estoy jugando en Playstation 4, también está disponible para Vita Y vamos allá, es un juego que me recuerda mucho a los 8 bits Sobre todo a los Nintendo Solo tenemos salto y disparo, o sea lanzar a estas estrellas, nada más Bueno, ya me dieron, mítico de estos juegos la dificultad, son muy difíciles Ya estuve entrenando porque la primera vez que jugué no duré nada, pero nada Tuve que ir memorizando los enemigos Lo bueno, lo fácil es que siempre sigue el mismo patrón Y si te lo memorizas pues vas avanzando Venga, vamos allá Aquí tenemos los fantasmitos estos Bueno, 5 toques de vida, ya me dieron 2 También hay que hacer el doble salto, muy importante Vamos fatal de vida Aquí tenemos un enemigo Es sencillo Tengo que hacer aquí Vale, a ver si tengo que hacer el doble salto Nada Buah, pues al final bajo otra vez Vamos a complicar la cosa Tengo uno menos Ahora sí Allá vamos Voy a poner como objetivo pasar este nivel Porque es muy difícil De ir haciendo otros niveles más para adelante Y repito, es gratuito Podéis descargarlo Siempre y cuando tengáis el plus Ahora ya vamos Doble salto Bien Uf, tengo un toque de vida Estoy ahí Arriesgando a lo máximo Vamos No puede quedar mucho ya Aquí tengo miedo que me vengan No sé cuándo van a venirme Los enemigos Estoy saltando a ciegas Y le doy disparo seguido Con otro enemigo Estos son todos iguales Estos son todos iguales Otro más Nunca cambian el patrón Siempre hacen lo mismo Vale, este como lo mato Voy a saltarlo por encima Si es capaz Y paso de él Porque no creo que me dé para No Vamos a saltarlo A ver Ahí está Bueno Uff Parece fácil Pero me costó Tuve que estar ahí Entrenado un poco Que Estas dificultades No No estamos acostumbrados a ellas Ya Nada más Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima